buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas gracias por todo el amor que le esté dando a los vídeos gente hemos conseguido la marca de mega satán con lilith ya nos queda solamente el final de modder ahora nos queda a isaac recordad que a esa se nos reveló un poquito tío así que vamos a ponerlo todo vale para ir a mega satán vale si es posible qué va qué va paso paso por ahora por ahora yo paso de eso tío si yo veo que gano más de la cuenta ahí ya me lo pienso vale pero ahora estamos locos dios estamos locos que no había paga yo autónomo para da igual dragón no te preocupes no me hace falta eso que eso mil euros para yo pagar para pagar el autónomo en verdad fíjate no para eso pero que va tío paso que no vale vale no me hable de gobierno no me hable política por favor mi rey consulta cómo vas guardando el avance el otro día avancé y y morí y desde cero el avance avance de como no entiendo si han muerto claro empieza empieza de cero esto es un esto es un rock like compañero no sé si voy a tocar pausa antes pero no me acuerdo bonita bonita en verdad cuántas monedas donó el top 1 yo en eso no me fijo compañero pero mucha mucha gracia por el apoyo tío muchísimas gracias por el apoyo hombre vale voy a ir a la tienda para ver si sale un corazón azul ya que tenemos aquí el cien por cien de pacto es diablo ya ver si tenemos suerte vale vale y que nos salga un corazón azul tengo algunas horas jugada en el aysa pero voy haciendo ya tiene algún vídeo me podría decir es impredecible no sé qué decirte la verdad yo es que voy mucho a mi bola vale no voy con un desbloqueo en concreto vale no voy con una cosa que voy en un orden vale yo voy tal lo que suceda lo que me apetezca el hacer las marcas con los personajes es lo más ah desbloquea primero yo ahí no te puedo decir tío crafte te lo puede decir mejor sabe hay crafte te lo puede decir mejor tío lo que yo nunca todo lo ha sido que yo es que yo juega nunca he hecho un como un orden específico no pero yo voy como a lo voy a lo casual vale a lo que salga yo la verdad que el de seis porque salió no porque quería quería desbloquearlo ya no ahí está te explica toda la ruta ahí estamos yo yo pondré aquí que la vacío ruta y pone estoy haciendo lo que me salga de los huevos estoy haciendo lo que me salga de los de los huevazos vale vámonos por aquí utilizamos de work cuidado eh necesito un corazón azul tío corazón azul y una bomba vale yo es que voy más por las marcas que por un desbloque en concreto yo por ejemplo las marcas que me estoy haciendo siempre lo primero me hago a a delirium para quitarme a delirium del medio vale y ya luego a por mega satán y todo eso sabe vale nada voy a hacerle error a esto vale más daño esto por lo menos no sirve bien tío el mulligan nos puede ayudar bastante tío también eh ahí está la bomba pero no puedo pasar corazón azul me sirve vale a ver si me dan otra bomba tío vale perfecto voy a romper lo que están aquí colgados vale más colgado que misko vale la moneda de 5 no puedo pillarla necesito una espátula tío necesito una espátula para poder pillarla y no tengo espátula vale fuera ay dios mío pues voy a entrar voy a entrar en la sala del es que no sé tío tengo un corazón tío no sale eh el sinvergüenza tío oye salen cofres rojos al menos y nos tepeamos ahí si nos puede tepear tío ojalá nada por lo menos quitamos daño eso es importante vale ah que coño me he metido ah para qué me cago en su padre tío de verdad vale dese vale que me he enviado el mensaje vale me dice que ya está solucionado estará activo hasta el 30 de junio vale lo del código lo del código guati 10 como ah vale estará activo estará activo durante un mes hasta el 30 de junio chavales lo del código guati 10 vuelve a funcionar vale para que lo sepáis para el mensaje del isaac tío mira a ver si funciona níker tío gracias a ti tío gracias a ti hombre vale vámonos no ha salido más nada tío voy a romper aquí nada grande chavales muchísimas gracias tío yes ya funciona grande ese shadow qué tal hostia pues a lo mejor le daré a este vale a lo mejor me dará el pacto chave para ir huelto 2 2 2 3 5 4 2 2 3 option 2 borrerol al menos, a ver qué puede salir de aquí, tío. ¿Cómo apuramos, eh? No entendéis lo de la moneda. La moneda de cinco, chavales, hay a veces que se queda estancado en el suelo. Y tiene que ponerle una bomba, ¿vale? Tiene que ponerle una bomba para que la puedes pillar, tío. Por eso yo digo una espátula, tío. Buen ítem. Sí, señor. ¡Uy! Venus. Vale. Vale, me voy a quedar así, a tres corazones, tío. De full, ¿vale? De star también. El D6 daba objetos según... No, hace re-roll a la pool donde tú usas el D6, ¿vale? Re-roll. ¡Ay, vale! Con un medio corazón azul, mira, ya estoy feliz. Me llevo bozo. Me llevo libra, venga. Vamos a llevarnos libra, chavales. Vale, que está bien. Que no pasa nada. Que no pasa nada con libra, tío. Además, disparamos rápido, ¿sabes? Me pillo el libra porque al pillarme el My Reflection, tío. Hace que... Hace que... Espérate. Tengo un plan, chavales. Tengo un plan. Un momentito. Tengo un plan. Ahora me meto yo aquí. ¿Vale? All Vandash. Pues ya está. Es lo que hay. Dios, mira... La skin, ¿eh? ¿Qué miedo da, tú? Mira la skin, tío. Me lo llevo. Me lo llevo. Rompo. Vale. No me voy a dar suerte. Eucaristía hay que llevarlo, chavales. Eucaristía hay que llevarlo. Está muy bien. Y ahora, chavales, lo que voy a hacer es ir hasta el último pacto y las llaves que yo voy a hacer, le voy a hacer re-roll, ¿vale? La marca que voy a hacer ahora es Megasatán, tío. Megasatán vamos a hacer ahora. Vale. Vale, vamos. Ahora cambia todo, ¿eh? Ahora cambia todo, ¿eh? Entonces eso, ahora... Destrozaré a los ángeles para que lo que suelten de llave me lo lleve... Le haga re-roll, ¿no? Así que está perfecto, tío. Vale. 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 No me gusta el... El de Body, ¿vale? Serían muchos corazones rojos ya, tío. ¿Nada? ¡Dios! Los dos de Lirium, tú. Los dos de Lirium, tío. ¿Estamos locos o qué? ¿Dónde no para de pinchar esas cosas, eh? Se viene el runcito guapa, tío. Vale. Vale. Vamos a forzar bien las alas de ángeles, chavales. Aprovechamos las... Aprovechamos Eucaristía para eso, ¿no? ¿Qué personaje es? Isaac. Aunque no parezca que es Isaac, pero es Isaac. Aunque no lo parezca, tío. La probabilidad es bajísima. ¿De qué? ¿Cuál probabilidad... Bajísima, tío? Vale, espérate. Voy a hacerme una sala más. Porque ya que estamos aquí, tenemos el Death Fool encima. ¿Vale? Toma. Vale. Vamos. Vale. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Destroza al ángel y nada. Otra vez dos veces re-roll, tío. Me llevo esto Me llevo esto Esto no Esto me puede incomodar, tío Y me llevo el tomate Sí, podía hacer más Pero prefiero llevarme el círculo también Que el círculo también es bueno, tío A mí me gusta el círculo este Me llevo la llave cargada Y ahora otra vez podemos hacer Podemos hacer roll Al Al ítem ese, ¿no? A no ser que aquí salga Algo en la secreta, ¿no? Otra llave cargada Me cago en la madre que los parió, tío ¿No hay otra carta de TP, tío? Otra carta de TP, chaval Buenas, Tonu ¿Qué tal? Bienvenido, tío Muchas gracias por el follow Marcos Y Ingersayer Muchas gracias, chavales ¿Cómo se consigue la llave cargada? Eso era un desafío Podría ser, chavales No me acuerdo, ¿eh? Ah, falta la sala del tesoro ¿Cómo va esa rampo? Mira, por ahora bien, tío Encima hoy hemos hecho La daily run de hoy Que ha sido curiosa, tío Que es Con The Lost Pero no puede disparar, ¿vale? Curioso eso No puede disparar, tío El de la calavera Es verdad Porque ya llevaba el de fulante Es verdad Ya llevaba el de fulante ¡Claro! ¡Qué grande, chavales! ¡Qué grande, tío! ¿Vale? Ahora hacemos así Pon Pon Vámonos con la espada, chavales Vámonos con la espada, tío Me apetece Se ve en el rank graciosa, ¿eh? Pon Pon Nada, chavales Vámonos La espada, ¿cómo se consigue? En un desafío No entiendo bien los pasos Pues tienes en mi canal De YouTube Una guía completa De cero tú de devolv, tío ¿Vale? 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 Con el DSI Con Blue Baby Hacia Isaac Blue Baby Hacia Isaac ¿No? Te voy a... ¿Vale? Vale Vámonos con la espada ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? 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 Joder, cabrón Ay, no llego Tía, chavales, necesito Las bombas, en verdad, eh ¿Hasha melee? Del tirón Parece Maggi, ¿eh? Vale No, ya las tengo, tío Ya las tengo, ¿sabes? Ya las tengo, tío Ya las tengo No pasa nada Ya las tengo, tío Y ya las tengo, ¿sabes? Pero ya no voy a soltar más bombas Ah, bueno, ya tengo la llave Tampoco va ¿Sabes? ¿Ha estado bien, no? ¿Ha estado bien o no? Au Venga, va Vamos a ir a por hash Para dar Aquí Espectáculo Como a vosotros os gusta, ¿no? El espectáculo El show Para darlo todo En todo lo alto, tío ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. 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 Eh... Titan Lost. Mi personaje favorito. Doradita. Bomba doradita. Hombre, no sé si tú sabes mi hazaña con Titan Lost, compañero. No sé si sabes mi hazaña, chavales. Todos los nuevos que estáis llegando. La verdad es que no. Compañero, soy... Hicimos historia en la comunidad hispanohablante haciendo rachas con Titan Lost de no morir 67, ¿vale? 67 rachas con Titan Lost sin morir y el World Record es de 71. Pero nosotros hicimos historia para la comunidad hispanohablante. Esa es nuestra hazaña que hicimos hace poco, por eso estoy yo haciendo el Platinum en Play. Haciendo esta ruta, el de Blue Baby. Vamos, lo puedes ver en YouTube, tío. Las horas... Más de 5.500 horas, ¿vale? Más de 5.500 horas, tío. Además, está todo en modo específico, ¿no? Tainte... Ponía Titan Lost Streak o algo así. Y empecé con los Shalens, pero me recomiendan algunos en especial en orden. No hagan ninguno en concreto. O si eso, haz antes el Ultra Hard, tío. Y te lo quitas en medio ya. Buenas, Gimnes. Muy bien, tío. Muy bien, tío. Pero sudando una... Como un jabato. No veo cómo ha salido Gimnasio hoy, tío. Sudadito perdido. Y eso, haz uno o dos por día, ¿vale? Y te lo vas quitando en el medio. Te lo vas quitando en el medio, ¿sabes? En Tenerife, qué sinvergüenza, tío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!